La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, realizó tres operativos en la capital del país en contra del narcotráfico. Yajaira Perea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Damari. Se trata de la incautación de 11,4 toneladas de sustancias ilícitas en los últimos siete días. Estos operativos se llevaron a cabo en sectores como Usme y Fontibón y en el aeropuerto El Dorado. Droga y dinero decomisado son algunos de los golpes que las autoridades han dado a las estructuras criminales en los últimos días. En el barrio La Fiscal, en Usme, en el sur de Bogotá, encontraron 457 bultos con 11,4 toneladas de sustancias que usan para procesar la coca. La cual sirve para la producción de estos pacientes y la cual tenía como destino el departamento del Cauca. En otro operativo encontraron 30 kilogramos de clorhidrato de cocaína camuflados en una caja de encomienda que iría a Leticia Amazonas. Operativos en el aeropuerto internacional El Dorado permitieron incautar 10 kilogramos de marihuana que irían a San Andrés y un kilo de cocaína que transportarían hacia Nueva Jersey, Estados Unidos. Finalmente, el grupo antinarcóticos capturó a un hombre de 35 años que tenía oculta en sus partes íntimas una suma de 60 mil dólares. El hombre venía de Cúcuta. Se está investigando si este dinero es producto de rentas criminales. Con estos resultados, las autoridades dicen que afectaron en 673 millones de pesos las rentas criminales de la capital del país.